Bueno, la verdad que estaba muy emocionado, le cuesta caminar un poquito a mi papá, tiene 87 años, por eso he venido en representación de él a recibir este merecido, creo, este reconocimiento, ya que yo le digo, son más viejos que el club, así. Sí, no, yo también amo este club, los bailes de carnaval imperdibles, toda mi juventud, después me fui, pero bueno, a Ramsán lo llevo en el corazón, sí. Bueno, imagino la felicidad de tu papá de ver al club cumplir 80 años. Sí, es muy emocionante eso, él ha vivido por el club, creo que vivía más en el club que en casa, como lo han hecho todos, ha brindado todo lo que ha podido. Bueno, felicitaciones por el reconocimiento. No, muchísimas gracias y quiero agradecer a la comisión directiva, que en realidad estos reconocimientos en vida creo que son los que valen mucho la pena. Por ahí, bueno, puede pasar, no nos damos cuenta y se nos van los viejitos, pero en este caso agradecidísima totalmente. Gracias a ustedes. Muy lindo, a mi edad, a 90 años, cuando yo vine acá a base de mi raza, no existieron las razas. Yo jugué muchos años de club, como jugador y ayudante, de todo un poco. Trabajé 43 años acá, ojalá. Qué lindo. Y el jugador, bueno, yo lo conozco a todos, a ser de la antigua, lo conozco a todos. Los revistas no, porque... Bueno, imagino que está feliz de ver que el club de sus amores cumplió 80 años. Yo soy poco salvo, yo me crié acá también, en aquellos años. Yo nací en el año 1924. Yo soy formoseño. Yo vine a 14 años de venir acá. Y me quedé. Y siempre en Ramsar Siempre en Ramsar Muy bien, muy bien Y me conocen Pero Como el día y la noche Todos me conocen a mí Ahora no tengo Porque no he podido salir Por mi enfermedad Por la alta presión que tengo Por mi columna Pero siempre Cuando me invitaron para que venga Le invito a la hija A la nieta Que me acompañara Porque solo lo salgo Pero dijo presente Muchas felicitaciones por este reconocimiento Gracias, gracias por ser Yo muy bien Muy contento estoy acá Muy contento Y estaré Hasta que Dios me ayude Pero 77 años Que estoy más de abajo Bueno, mirá En realidad Nos tomó muy de sorpresa Cuando días pasados Vino Tere Fichten A comentarnos De que habían decidido En la comisión Ponerle el nombre del salón A este salón El nombre de mi papá En realidad Sí, así como lo dijo Raúl Mi papá se pasaba las horas En el club A veces Papá Más mal Le decía Parece que fuera tu primer hogar Aquel Pero bueno Era lo que a él le gustaba Y él acá era feliz Trabajando por el club Con los logros Y a veces también Se iba muchas veces Amargado ¿No? Por las cosas Que salían De la forma que Las planeaban Pero bueno Para nosotros Como familia Significó mucho El club Y este homenaje Que le han hecho A mi papá Hoy Nos llena de orgullo Realmente Los familiares Que tenemos afuera Se lamentan De no haber podido estar hoy Porque es un día de semana Pero bueno De todos modos Estoy compartiendo Todo lo que Están publicando Para que ellos Puedan también Participar De este homenaje Bueno Imagino una doble felicidad Una por el nombre Del salón Y también porque Ramsar Cumplió 80 años Sí O sea Yo ya cumplí 60 Y desde O sea Tenía un año Cuando vine a Baza Bilbaso Y desde entonces Soy de Ramsar Así que Me va siguiendo O sea Lo voy siguiendo Pero hasta ahí Nomás Ramsar No lo voy a alcanzar Nunca ¿Viste? Pero Bien Feliz Porque la institución Siga desarrollándose Y me alegra mucho Que haya gente Que tenga ganas De seguir trabajando Que pueda hacerlo Y que apuesten A nuevas Actividades Como se comenta Que van a volver Al basque Al vole Que son disciplinas Que antes se practicaban También Bueno Tani A vos Y a toda tu familia Felicitaciones Por este homenaje Bueno Muchísimas gracias 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 Gracias